Metaldeck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en La Historia. En un día como hoy en La Historia, en el año de 1813, Simón Bolívar empieza su campaña admirable. Ha recibido respaldo del gobierno granadino, después de que llegara fugitivo de Venezuela, con un pasaporte que le dio a Monteverde por burlarse de él. Dijo este muchachito caraqueño, riquito, qué peligro va a ser para las fuerzas españolas. Y le dio pasaporte. Llegó con el pasaporte a Caracas, pronunció el discurso maravilloso que pronunció en Caracas y demostró su capacidad como militar cuando le dieron tropas para hacer la campaña del Bajo Magdalena. Una campaña fulminante, una campaña maravillosa, donde demostró toda su valía. Quedaba, por lo que él consideraba realmente importante, realmente decisivo, que era ir a combatir a Venezuela, porque le demostró a los granadinos, lo que finalmente ocurrió, que si Venezuela caía, iba a caer también la nueva Granada. Creyeron en él y le dieron el encargo de conseguir tropas. Las consiguió especialmente en Montpós y siguió su camino hacia los llanos de Cúcuta, donde tuvo que sobrellevar inmensas dificultades, porque a cada ejército le resulta su enemigo, le resulta su traidor. Ahí fue Castillo, y Castillo, que tenía órdenes del gobierno de ponerse a disposición de Bolívar, no hacía otra cosa que denunciarlo, y denunciarlo por todo tipo de cosas. Unas simplemente inventadas y algunas otras que tenían un fondo de verdad. Bolívar, de todas maneras, consigue, para hacer su campaña, es lo que dicen los historiadores, la ayuda de Francisco de Paula Santander, porque en Castillo no podía confiar para nada. Y va a penetrar en Venezuela. Y para penetrar en Venezuela, nombra su Estado Mayor. Y ahí es donde toma una decisión gloriosa, que lo llevará triunfante hasta Caracas. Rafael Urdaneta, José Félix Rivas, Atanasio Girardot y De Lujar. Esa es la cúpula de las fuerzas con que el libertador va a penetrar en Venezuela, en lo que se llamará la campaña admirable, que empieza por un decreto, el decreto de guerra a muerte, que ha sido tan mal traído y llevado por los historiadores. Hay una excelente página en el libro sobre Bolívar, de Indalesio Llevano Aguirre, donde demuestra que Bolívar nunca pudo ser más traicionado que a propósito de su decreto de guerra a muerte. Guerra y muerte a los españoles, aunque sean inocentes, y vida. Vida para los criollos, para los hijos de América, aunque fueran culpables. Bolívar se está enfrentando, porque él lo sabe muy bien, a la división interna, a los problemas internos. Las fuerzas españolas, las de Monteverde, serían derrotadas y derrotables. El problema estaría con los mismos hijos de esta tierra, con los mismos americanos que se iban a oponer a Bolívar y que finalmente terminarían por derrotarlo. A Bolívar no lo derrotaron los españoles en Venezuela. Lo derrotaron los mismos hombres que debieran estar a su mando. Mariño, lo que tuvo que hacer con Piar, que lo tuvo que fusilar con dolor en el alma. Y sobre todo, un bárbaro, un salvaje, hijo de esta tierra, dice por allá que con algo de español, José Tomás Pobes. Pero esa es otra historia. La historia que estamos contando es la que empieza en un día como hoy, en el año de 1813, cuando empieza formalmente la campaña admirable que llevaría triunfante a Bolívar hasta Caracas en el mes de agosto. Esta es la historia que les contamos hoy desde aquí, desde la Hora de la Verdad.